Las quests de Lord of the Fallen son largas, enrevesadas, difíciles de seguir y la mayoría son perdibles, así que atentos a esta serie de vídeos que os va a ayudar a conseguir muchos logros o trofeos, además de cosas muy buenas para el juego, como por ejemplo en este vídeo, en el que podréis conseguir armas, armaduras, catalizadores y hechizos para vuestro personaje con la quest de Danmaire el Ejecutor. El primer paso es conocerlo, así que cuando lleguéis a Descanso Celestial os dará la bienvenida, hablad con él y agotad el diálogo. Descansad en el punto de vigor y id hacia la izquierda para entrar por un pasillo que baja unas escaleras donde lo encontraréis habitualmente. Allí, hablad con él y éste os encargará una misión que consiste en recoger varios objetos para después entregárselos, así que vamos allá. El primer objeto lo vamos a encontrar desde el Sagrario Baptismal, uno de los primeros puntos del juego, así que desde allí subir las dos secciones de escaleras para luego bajar por todos los agujeros que vayáis encontrando. Hasta que al final llegaréis a una zona en la que nos enfrentamos con un mini jefe y en esta zona del altar justamente encontraremos un hisopo sangriento que es el objeto que tenemos que entregarle a Danmaire. El siguiente objeto lo encontraremos desde el vigor campanario de la Perca del Peregrino, así que coged el camino de la derecha y tirad por el túnel para cambiar a umbral en esta sección y que se abran todos los puentes que necesitamos cruzar. Al final de esta pasarela, cuidado con el pelo pincho, encontraréis unas escaleras que tenemos que bajar hasta llegar a una zona de umbral que no aparecerá si no estamos en este mundo, así que llegad a las escaleras del fondo y subidlas para entrar en la siguiente sección. Todo esto está lleno de magos que te disparan y enemigos pesados que no paran de apuntarte con sus manitas, y como ya sabéis en este juego tienen una puntería brutal. Aquí tendréis que bajar por la zona de la derecha por todos estos huevos y en esta zona habrá una estatua en la que tendremos que recoger un objeto de su estómago para que aparezca el segundo objeto que es el libro de pecado que quiere Danmaire. Todos estos objetos podéis ir entregándoselos para que os vaya vendiendo más cosas. Pues bien, el siguiente objeto también desde campanario vamos a tener que ir otra vez por el lado derecho, pero esta vez entrar en el umbral y tirarnos para abajo, y seguir esta sección de pasillos hasta que lleguemos a una zona más abierta en la que encontraremos mogollón de enemigos como dos cabezapinchos y un caballero sagrado. Limpiad un poco la zona antes si no queréis morir en el intento y llegad hasta el fondo del todo donde veis esa jaula para aquí coger el siguiente objeto, que son las escrituras de los centinelas sagrados. Para el siguiente objeto vamos a ir a un lugar super agradable, la Ciénaga Proscrita, y desde allí veréis que estoy en el mundo de umbral, solo tenemos que seguir donde encontraremos varios enemigos venenosos. A ver, para guiaros, pasad por debajo del tronco y una vez hayáis pasado esta hoguera, tirad para la derecha para pasar por la puerta y simplemente avanzad hasta el camino de la derecha por el que tendréis que subir unas escaleras. Aquí en el mundo de umbral podremos quitar esta puerta y lucharemos aquí contra un cabezón de umbral. Una vez eliminado, seguid por esta sección de pasarelas y casitas de paja hasta que encontréis este cuerpo en el que podréis recoger el Rosario del Amanzado Barros. Si alguna sección va muy rápido, recordad que podéis bajar a la velocidad del vídeo en YouTube. Para el siguiente objeto vamos a viajar a la Taberna de los Tugurios de Calrath, que tiene un nombre guapísimo, ¿eh? Y desde allí subir por las escaleras de mano de la izquierda que abrimos en el atajo. Y acercarnos por esta pasarela hasta este cuerpo que está pinchado en el que recogeréis el Rosario del Desolador Gregory. Ahora debemos ir al vestigio de Alto Calrath y viajar el ascensor hasta llegar a la zona de combate donde nos enfrentamos al ladrón de pieles quien nos dio una llave que a lo mejor no has usado todavía y te lleva a una zona oculta que tiene que ver con las quests de varios personajes, además del final umbral, el más difícil de conseguir. Así que si no habéis hecho esto, avanzad por donde lo hace mi personaje para poder abrir esta puerta con la llave del jefe y tirad de esta palanca que va a bajar el nivel del agua de la zona y esto, por supuesto, va a desbloquear otra zona nueva. Una vez hayáis quitado el agua, tenéis que volver sobre vuestros pasos para volver a la zona circular del principio y desde esta zona veréis que hay unas pasarelas abajo en las que esta vez os podréis dejar caer sin morir para avanzar a una sección nueva del juego. Aquí os voy a dejar con el camino que está bastante oscuro, pero espero que pueda ayudaros a encontrar el sitio perfectamente. Recordad que como os he dicho antes, si va demasiado rápido en algún momento podéis bajar la velocidad del vídeo dentro de YouTube. Así que que disfrutéis del paseo. Aquí hago un pequeño inciso para comentaros que es mejor que subáis por este ascensor, abráis esta puerta y toquéis el punto de vigor que hay dentro, porque aunque después tengáis que bajar por el mismo ascensor de nuevo, así tenéis un punto de guardado por si sufrís algún accidente inesperado. Así que nada, volver a bajar y seguir con el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, cuando lleguemos a esta zona un poco más abierta tendremos que bajar tres secciones más de tablones y abajo del todo darnos la vuelta para activar el vestigio de las profundidades. Quedaos con él porque después vamos a volver. Aquí simplemente tendréis que avanzar hacia adelante donde os encontraréis en un combate contra un jefe al que por supuesto tenemos que dar una paliza. Cuando lo hagamos vamos a obtener el llamado de los cruzados de la oscuridad, que es el objeto que necesitamos para seguir con la misión de Danmire. Ya que estáis aquí os recomiendo también que vayáis a la parte del fondo para activar el recuerdo que hay y obtener así el objeto que va a desbloquear la compra de los objetos de este jefe. Y quedaos con esta zona ya que aquí podemos interactuar con un altar que de momento no hace nada, pero quedaos con esta ubicación. Para el siguiente objeto que necesitamos vamos a tener que viajar a las minas de la maraña sombría y seguir el camino que estáis viendo que hace mi personaje por el túnel del medio. Allí vamos a tener que subir por unas cuantas pasarelas. Yo os recomiendo eliminar al enemigo que está en el centro ya que nos disparará si intentamos cruzar por donde debemos hacerlo. Una vez arriba, girad por detrás de estas maderas y romperéis estas cajas entrando en umbral. Ahora dejaos caer a la pasarela donde estaba el enemigo y seguid hacia adelante para pisar una plataforma que solo veréis si estáis en umbral para cruzar a una nueva sección donde encontraréis el volumen del umbral. La siguiente parada va a ser la torre de la penitencia. ¡Qué guapa está! Así que avanzad hasta la zona trasera donde encontraréis un ascensor que os sube a la parte más alta de esta torre. Una vez estéis dentro, lo suyo es que entréis en el mundo de umbral ya que si no, no vais a poder avanzar por todas las plataformas que hay. Y espero que estéis preparados para Parkour del Bueno ya que aquí se viene el primer salto. Aquí simplemente bajad la sección de escaleras. Una vez abajo, llegaremos a una plataforma en la que tenemos que hacer un salto hacia otra en la que tiene ampollas rojas de estas explosivas. Avanzamos por la pasarela y un nuevo saltito. Este es fácil. Eso sí, tened cuidado que yo casi me caigo. Ahora bajad por la siguiente sección de escaleras. Estas son bastante largas, la verdad. Así que el daño por caída puede ser importante. Ahora avanzad a la siguiente plataforma. Y aquí se viene el salto ya que tendremos que llegar a esa plataforma un poco más lejana. Bien, llegamos justitos pero llegamos. Ahora romped los tablones de la derecha para encontrar un nuevo recuerdo que tendréis que activar. Cuando se acabe obtendremos el objeto Fuego Fatwopers Pickup, que es el último objeto que necesitaremos entregarle a Danmire. Así que ya no necesitaremos dar muchos más paseos, aunque alguno que otro sí. Bien, ahora id a Descanso Celestial y id entregándole los objetos uno a uno. Si no os los coge, id al vestigio a descansar y cuando volváis con Danmire, este os recogerá el siguiente objeto. No os olvidéis de agotar las conversaciones todo el rato. Después de entregarle el volumen del umbral y volver a descansar, intentar hablar con él, veremos que ya no está en su sitio. Se habrá movido a la zona donde está Molu, el NPC que nos vende las armas de los jefes. Así que agotad las conversaciones con Danmire en este punto para que pueda avanzar al siguiente. Una vez hayáis agotado toda la conversación, descansad una vez más en el vestigio y volved a hablar con él para que nos recoja el último objeto de misión que hemos ido a buscar. Que era el fuego fatuo perspicaz, así que dádselo para que se active una última conversación con él. Este es el último punto en el que vais a poder comprarle a este personaje las cosas que tiene en su tienda. Así que comprad todos los objetos que ha ido añadiendo con los objetos que le hemos ido dando nosotros a él. Después de esto, Danmire se habrá movido a las minas de la maraña sombría y esta vez tendremos que coger el túnel del sur. Para avanzar por él y subir por las escaleras que quedan a mano derecha. Esto es un atajo que abrimos en su momento, así que avanzad por donde veis que lo está haciendo mi personaje bajando a la zona en la que había una parte de nube venenosa. Este es el sitio donde se habrá trasladado a Danmire. Aquí veremos que ya está un poco cucu, así que agotad la conversación con él para que pueda avanzar en su historia. Para el siguiente paso vamos a necesitar comprarle un objeto a Mogul que es importante también para el final umbral. Este se llama Coágulo de Retazos de Umbral y es necesario para entrar en un lugar secreto llamado la Serenidad de la Madre, así que haceros con él en este momento. Ahora tendremos que bajar al vestigio de las profundidades e ir a la zona donde habíamos acabado con el jefe para llegar hasta el final y encontrarnos al lado del altar, el anillo y el colgante de Danmire. Ahora interactuar con el altar y entregar el Coágulo de Retazos de Umbral para poder entrar en la Serenidad de la Madre, donde encontraremos a Danmire y aquí podremos ver cómo ha acabado. Agotad aquí una vez más la conversación con él, ya que este no es el final del todo, sino que tendremos que viajar una vez más a las minas de la Maraña Sombría y volver a entrar por el túnel del centro, avanzando por las vías de las vagonetas para encontrar un objeto en el suelo que será todo el equipamiento de Danmire. Y además conseguiréis el trofeo logro, el precio de la sabiduría. Deja un like si te ha ayudado o te ha gustado el vídeo y suscríbete si no quieres perderte ningún vídeo del oso de Fallen. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!